Su amigo está en coma, un coma que no sabemos qué tiempo va a durar, pero sabemos que es un coma bien largo. Él no va a reaccionar por el momento. ¿Qué? No, no me diga eso, doctor. Lo siento mucho. ¡Ajá! Yo sabía que tú eras lucho libre. Y ahora, ¡niégalo! ¿Y ahora qué me vas a decir, Luisito, ah? No, no, no. ¡Dime! No es así, déjame explicar. Mira, no quiero que me expliques nada. ¡Luis! ¡No quiero que me digas nada! ¡Dime! Te voy a contar la verdad. Mi verdad. Espero que no te caigas de espaldas. Hace mucho tiempo yo fui a la cárcel por un crimen que yo no cometí. Un juez me envió a prisión por la muerte de un amigo. Wilson. Señor Patricio Morocho. Usted ha sido encontrado culpable de la muerte del capitán Wilson Arias. Por lo tanto, yo lo sentencio a que pase 16 años de cárcel en la penitenciaría del litoral. He dicho. ¿Qué opinas, Martín? ¿Qué opinas, Martín? ¿Qué gusto? ¿Este es el capitán Arias? Sí. Es Wilson Arias. Pero este hombre no está muerto, Pat. Debes estar equivocada. Él murió. No. Yo estuve con él conversando hace poco. Él está vivo. Él está muerto, Roxy. Pat, estuve con él. ¡Está vivo! No puede ser. Él murió. No. Claro que puede ser. Te estoy diciendo que está muerto. Pero yo te estoy diciendo, Pat, que conversé con él. Murió. Estuve con él. No murió. Murió. No, Pat. Él murió. No sé. No te cierres, Pat. Me tuve 16 años preso en la cárcel porque él murió. Escúchate. Pero no murió. Y el juez cabeza me envió a la cárcel. ¿Entiendes? ¿Qué sabes tú, Pat? ¿Qué sabes del juez cabeza? Él murió. Él está vivo. No puede ser que me vaya a engañar. ¿Qué te estoy diciendo, Pat? No puede ser que me vaya a engañar. ¡Está vivo, Pat! ¡No puede ser que me vaya a engañar! ¡Está vivo, Pat! ¡Está vivo! ¿Entiendes por qué lo odio? ¿Entiendes tú? ¿Entiendes por qué odio a cabezas? ¿Entiendes? Pat. 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 ¿Está bien? ¡Auxilio! No, Pat. ¡Por favor, ayúdenme! ¡Pap! Pero, Soxy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, señor entrenador? No pasa nada. Vaya, casi que voy a entrenar. No, no, pero tampoco es que la costa bien. Se está aquí con... ¡No pasa nada! ¡Carajo, entrenar! Por ahora quiero que enamores a un imbécil. Ok, ¿y quién es? El tipo que administra el ring de lucho libre. Un tal Luisito Bravo. ¿Y para qué quieres que yo haga eso? ¿Y tú para qué quieres saberlo? A ver, fabulosa, es una orden y punto. ¿O es que no te pago bien para que me obedezcas? Ok, Blady. Perdóname, ¿sí? Yo sé que tú quieres separar a Luisito de tu maité. Y aunque no me convenga, igual lo haré. Quiero que lo enloquezcas. Que lo hagas tu esclavo. Quiero que lucho libre solo piense en ti. ¿Lucho libre? ¿Y no era Luisito? Tú hazlo. ¡Qué rica! La torta. Está bien rica, ¿verdad? Sí, está riquísima. Sí. Pero tengo una duda. Lo que no me ocurre entender es por qué Lucho Libre le presta su traje para sus cacholitos. Es porque él es muy buena gente. Sí, por eso es que yo lo admiro. Sí. Bueno, entonces, ya somos dos. Para mí es uno de mis luchadores favoritos. Él y yo somos muy buenos amigos. Es más, parecemos así casi, casi como hermanos. Cuando yo salí de la cárcel, él fue el único que me fue a ver recoger allá. Ahí estaba paradito, esperándome. Y ahí le conté mi historia de que quería poner un ring de lucha libre. Oiga, se emocionó tanto, tanto. Más o menos así como usted. ¿Sí? Sí, sí. ¿En serio? Sí, es chévere. Me parece que es muy, muy bondadoso. Sí. La verdad es que a mí me parece como que es un poco bravo. No. No sé cómo reaccionaría si lo llego a ver. ¿De verdad? Pero no, quédese tranquila. Él es muy buena gente. Sí, es chévere. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, disculpa, ¿con quién tengo el gusto? Eh, con Maite. Maite. ¿Cómo estás? Lucho Libre. Eh, ¿deseas hablar conmigo o quieres un autógrafo? Sí, sí, claro que sí, pero creo que no tengo pluma. Mmm, busqué, no tiene. No te preocupes. Si no lo tienes, no hay ningún problema. Porque puedo darte un autógrafo. En el corazón. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Ah? Y hallarás abrigo, en el nido amigo, de mi gratitud, porque hay un camino llamada... ¿Qué es, teano? ¿Cómo es? ¿Cómo son las cosas? Ay, casi me creo lo de Lucho Libre. Ah, ¿en serio? Sí, sí, yo digo, no, que poco más y usted, cualquiera que la ve, pensaría que está enamorada de Lucho Libre. Y eso que no lo ha tenido así cerquita como me tiene a mí. Luisito, ¿qué está diciendo? No, no, yo tengo novio y además a usted lo está esperando, Roxy. El rinfo ha expulsado a Doberman. Como 4 a 8 hace que la gente aplauda a su pupilo para que logre triunfar esta noche y lo está haciendo. Acaba de revertir todo y le está lanzando contra las cuerdas. Aquí el paliza viene con una tarjeta de DT al piso que paliza. Y como licor de la nueva, Batidito le ha dejado el cerebro al perrito doberman. ¿Quién le puso? A uno, a dos, a tres y ganó con Grito. ¡Eso es mi luchador! ¡Eso es mi luchador! Me alegro. Manténme informado.